¡Suscríbete al canal! Tomás, uno. Ignacio, cero. No sé por qué. Tomás, ha fallado. Bienvenidos a La Ruina número 14. La primera desde Madrid. Hemos venido hasta Madrid. No estamos en la mejor tienda del mundo de humor. Estamos en el Superlativo Bar. Que es el mejor local empatado con el que iremos mañana. Sí. Pero están empatados a puntos como mejores bars de Madrid del Superlativo y el Alevosía. Exactamente. Hoy estamos en el Superlativo. Hoy que les den a los otros. Y mañana diremos eso mismo de este local. Nos hacía mucha ilusión venir y había mucha gente que lo había pedido. Como dos personas, tío. Y eran conocidos nuestros. Pero bueno, al final ha venido gente que habría sido también como romántico para el podcast que La Ruina no hubiera encontrado a nadie y hubiera sido un viaje para nada. Una metarruina. Tú y yo en este bar. ¿Te acuerdas cuando lo petábamos que venían 30 personas a verlo? Sí, sí, hostia, sí, sí. Bueno, vamos. Qué bajona al final. Casi que podemos ir empezando ya. Hoy, como todas las ruinas, tenemos un invitado o invitada. Tenemos un regalo para la mejor ruina de la noche. Y no sé si hay algo más que decir o podemos ya... Yo creo que ya tendría que entrar el invitado. Vamos a recibir con un fortísimo aplauso a Igui Rubín. ¿Qué daño? A mí no me has soldado. ¿Por qué no me has soldado? Vale, no. Madrid, verano de 2012. Soy yo en este programa. Voy a sacar toda la parte aburrida del principio de qué tal estás. Vamos a la ruina. Ah, tu ruina ya vas a explicar tu ruina. Esto es ruina ya. Está ocurriendo. No quieres ni qué tal ni nada. No, no. Madrid, verano de 2012. Es ruina inédita. Y tiene un poco de libro guarro y petete. Tiene todo. Perfecto. La cosa se puso picante. Verano de 2012 en Madrid. El verano del rencor. El verano del rencor. Porque fue el año... Algunos son muy jóvenes para recordarlo. Hombre, no. ¿Qué tipo de... No, es que fue el verano que perdimos las Olimpiadas. Las Olimpiadas fueron en Londres y era el primer verano que... O sea, la primera vez que se presentaba Madrid a las Olimpiadas. Pero luego hubo como cuatro veranos de rencor más, ¿no? Sí, pero ese... No, pero ese para mí fue especialmente mágico porque, por lo que vais a entender ahora, durante dos meses en Madrid vimos las Olimpiadas diciendo con lo bien que estarían corriendo en el Madrid de arena. Dos meses después se dejó de decir. Inmediatamente. Los dioses castigaron nuestras ayeres. Sí, sí, sí. Pero el ambiente era muy raro en Madrid, ¿vale? ¿Era el año del café con leche en Plaza Mayor de la alcaldesa? Pudo ser. Es que yo te digo que fueron tiempos muy complicados. Mira, hay gente que ha bajado a la vista porque no queremos recordar verano de 2012. Vale, era mi primer año como dentro de la farándula, ¿vale? Y aquí hay mucha gente que me haya considerado dentro de la farándula. Pero tiene mucho sentido. Pero aquí vosotros también estáis dentro de la farándula porque ya conocéis las dinámicas de popularidad tóxica. Que es todo, otra vez, como el instituto, como vas a sitios de... ¿Sabéis lo que es un sitio que se llama el Jazz Club? Intuyo que debe ser un club donde hacen jazz. Sí, puede ser. Nada más lejos de la verdad. Lo que pasa es que llamarlo la farloperí hubiera sido... Hubiera sido... Hubiera estado feísimo. Pero no, es un sitio clandestino de Madrid donde tú vas previa llamada, ¿vale? Tú tienes un amigo famoso que llama y dice soy quien sea. ¿Famoso? ¿Qué nivel de famoso? Te puedes encontrar allí... Bueno, claro, es que ahora... Claro, después de la farloperí... Vale, yo a ver. Bueno, da iniciales, como en el show van. Yo esa noche iba con un cómico que no voy a decir el nombre, ¿vale? Sí. Tenemos en mente de todos al que... Sí, ¿verdad? ¿Tiene un podcast de comedia o...? Era Antonio Castelo y... Estábamos Antonio Castelo y yo y Antonio no es socio. Pero como era verano dijimos, igual aquí en la confusión hay beneficio podemos entrar. Claro. Vale, dijo, vamos que tengo un plan. Y su plan fue esperamos el acero en frente y cuando salió un vecino entramos subimos hasta el piso que era porque habíamos estado dos o tres veces yo siempre que había ido la sensación era horrible porque llegas ahí y entonces toda la gente ve que tú no eres famoso porque no te conoces. Tú piensas que estás en la farándula hasta que llegas a ese piso y la farándula te miras como al primer padre que entra a Facebook. O sea, como joder lo estábamos pasando bien y así... No se mete parropera. No se ha jodido la farropera. Arrastrarlo por el suelo. Entonces subimos al primer piso y Castelo empieza a dar patadas en la puerta. Ese era el plan, ¿eh? El plan era vamos a dar patadas en la puerta y me cuadra mucho con Castelo. Así es como entra la gente famosa. Entonces, patadas en la puerta en un sitio clandestino se acercaban la oreja como tirando la cadena nueve veces las ratas hicieron charlas T de ese día en Madrid. Parte del plan era gritar ¡Guardia Civil! Bueno, pues ya sale el fulano y dice ¿Quién sois? Entonces, nos ha dicho un amigo que aquí podemos tomar algo. Silencio incómodo y yo añadí por algún motivo venimos de Mallorca. No sé por qué a día de hoy, ¿eh? Como no he tratado de extradición con la península, ¿no? Como podemos. Dijo, no, 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 no. Esto no va así. Esto está fatal. Sí. Salid a esperar a la calle y ahora os aviso. Y a mí era la primera vez que me castigaban de adulto. Como los dos en la acera pensando lo que habíamos hecho. Pensad de lo que habéis hecho. Volved a Mallorca y os lo pensáis. ¿Puede ser que lo más humillante para Antonio Castelo es que alguien no sepa quién es? ¿Él? ¿Quiénes sois? Era 2012, con lo cual mucho más que ahora. Porque era el 2012 todavía hacía el caiga y tal. Bueno, ya el tío viene a buscarnos, vamos a entrar y esa sensación tan horrible de inadaptación otra vez, de uf, otra vez a no ser famoso en este sitio y a que me miren mal. Es que hay una cosa con la parándula, vosotros lo sabéis, que te acepta... Yo no sé cuánta fama crees que nosotros tenemos. A nosotros no nos conoce nadie nunca en ningún contexto nunca. Pero trabajáis en programas donde hay otra gente. Conocéis la experiencia de ir a un sitio y que le pidan fotos al que va contigo y tú te tengas que quedar al lado como humillado. Todas esas sensaciones. Correcto. Entonces tú estás ahí siempre diciendo ¿cuándo me aceptará la parándula? Pero la parándula nunca te acepta por lo que tú eres bueno. Siempre te acepta por lo que ella quiere. Y esto, creo que esta anécdota lo ilustra perfectamente. Entramos en el sitio y ¿quién estaba adentro? Absolutamente nadie. Vacío completamente. Entonces damos dos pringados viviéndonos una copa a 1.500 euros en la copa. Tristío. Nos llamó un amigo que sí que era socio y que habíamos llamado previamente para ver si nos colaba y no nos lo había cogido en plan de ¿estáis en el Jazz Club? Sí. ¿Qué tal? Ambientazo, vente. Ya tres pringados allí ya de pura vergüenza. Salimos y según estábamos saliendo por la puerta entra en el portal dos chicos presuntamente homosexuales ¿Los Javis? Sí. No. No. Iba a decir algo grave ya. Y dos actrices y muy guapas tal y entonces hicimos la darnos la vuelta pero de esto que no te paras como como la mangutada ¿sabes? Como cuatro carriles y por la mediana ¿sabes? En plan nos dimos la vuelta volvemos a subir corriendo el dueño sorprendido en plan pero nos habíais ido ¿qué pasa? Hasta las nueve nos sale el vuelo a palma nos queda un rato podemos estar entonces nada nos ponemos a intentar ligar con las chicas ¿eran famosas las actrices? No. ¿Y cómo sabías que eran actrices cuando lo viste seguir? Lo dijeron inmediatamente. ¿Somos actrices? ¿Qué tal? Sí. Y nosotros cómicos. Era como una piñata de inseguridades todas las situaciones. Y además vegana también maravillado. Bueno, una era psicólogo también para esto para darle sabor a la anexo. Está muy bien que una actriz sea psicóloga o un actor. La cosa es que estamos ahí dando a todos los botones del mando para intentar ligar con ellas y ya dicen como nos vamos a casa de un colega veniros y acabamos en casa de un camello. Sabemos que era casa de un camello porque era la mañana de inventario en casa de un camello. Yo te juro que esto no había estado en mi vida. El camello estaba contando cuánta droga tenía. Era drogasa, ¿no? Sí, sí, sí. Ponía drogasa. Al día siguiente cambié los caparates yo no sé qué es porque era pero el tío estaba ahí como minuciosamente diciendo a mí no me molestéis que estoy aquí pesando toda mi droga con mis gomas de párragos aquí contando dinero. A mí déjadme en paz. Pero estaba la novia del camello que era una chica cubana con esto intento sacar un poco de racismo para que no se le esté. Está puntito. No, pero a ella como que le ofendía mucho que se insinuara que era casa de un camello. Y entonces en cuanto aburría cualquier alusión decía ¿Cómo puede decir eso de mi marido, mi marido? Y al camello se le hincharon los cojones salió de la habitación y le empezó a gritar a ella pero ya de escena de Tarantino de le gritas a mis invitados en mi casa como una fulana o sea una situación embarazosísima ya todo el mundo fatal y en ese momento de confusión yo salía del baño y la actriz psicóloga entraba en el baño entonces al cruzarnos en el marco de la puerta nos empezamos a besar ¿Vale? Te has puesto nervioso. La cosa se puso picante. Me voy a apuntar otro como que fue algo ahí. Por cercanía dos Vale pero esto fue un poco por cercanía también fueron un poco los dos borrachos así un poco de baba y nos metemos en una habitación que ahora con el tiempo me doy cuenta que era la habitación del camello claramente y nos empezamos a enrollar allí y os digo ni 25 segundos entra la otra actriz y la coge del cuello como un cachorro de tigre y se la lleva y me va a apuntar como diciendo déjalos que están camellando no no se la llevó a su amiga diciendo como esta actriz psicóloga va muy borracha no se puede enrollar con los cómicos cómico es hora de que te marches yo salí de la habitación miré por la ventana y ya eran como las mes de marzo o algo así el verano del rencor ya había terminado prácticamente y entonces llega a la cocina y la tenían como detrás de una barrera habían puesto como en el fútbol todas las actrices homosexuales de la casa haciendo barrera y ella al otro lado en un rincón de la cocina como los Capuleto y los Montesco y yo como ligando con barrera absurda te la rego en Facebook vale consigo quedar con ella un mes después como venga ir y venir no sé qué quedamos claramente si habían pasado los efectos de todas las sustancias y cero química hombre no me asfaltaría claro un mes después no yo lo mantuve durante un mes vale quedamos y cero química entre los dos pero la tía era encantadora encima como súper buena persona era voluntaria en un hogar de acogida la tía era la hostia psicóloga y voluntaria ¿no? todo lo que tú valoras en una persona todo vale y aquí y aquí comienzan los infiernos de esta anécdota vamos a despedirnos y me dice te puedo preguntar una cosa me da un poco de vergüenza y digo sí sí adelante joder si nos llevamos guayas voy a apuntar no lo digas aún para ver si la verdad creo que es magia de repente hay imitaciones y magia ahora ¿qué hay en su bolsillo? no te digo es imposible que adivines la palabra vale había puesto si eras gay si te había preguntado que eras gay para ese momento ya estaba segura de que era no tenía preguntas no me dijo el otro día cuando nos enrollamos ¿te llevaste mis bragas? ¿cómo? ¿cómo? porque para mí es una pregunta que no tiene sentido no, claro ¿cuánto rato llevabais ya de conversación hasta que ya habíamos ido a cenar llevábamos como tres horas en los que ya ahora calculo que estaba todo el rato intentando decir ¿me la robó? como ver si yo tenía algún gesto como ¿qué tienes detrás de la oreja? claro igual ella lo preguntaba como al principio un truco de magia ¿dónde están? a mí me vuelve loco porque si tú quedas con alguien creo que tienes que estar muy seguro de que te has robado las bragas para preguntarle porque si tienes una pieza de duda no lo preguntas pero si tienes una pieza de duda y si sí lo ha hecho no quedas con él al otro día y también debes querer mucho esas bragas para reclamarlas era las bragas de mi abuelo en su lecho de muerte se las quitó quiero que lo tengas me las puse para ir al jazz club porque es la tradición familiar normalmente las llevo con un invento al tobillo como las tablas de surf por si las pierdo para poder recuperarlas en el mar de la pasión pero justo ese día no vale yo le digo pues hombre no te puedo demostrar que no te he robado las bragas tú piensas ¿qué? pero no no te he robado las bragas joder pues con mis amigos las estuvimos buscando ¿cómo? ¿cómo? ¿con mis amigos? pusimos carteles de se busca por el barrio durante una semana con cocker por la habitación de los mineros asturianos no aparecía ahí las bragas yo bueno pues no sé qué mala suerte vale yo humillado completamente porque perdona porque no las había robado no es que estamos en el mismo punto yo voy a decir que no y habrá cinco personas esto sin coñas hace poco conté la anécdota y un colega me dijo yo también las habría robado digo que no las robé entonces da igual aquí habrá gente que pensé que las robe y otra gente que no me da absolutamente igual la cosa es yo tardé seis meses en rehacerme esto y poder volver al jazz club ¿vale? porque claro sobre ya la incomodidad de que no me aceptara la farándula estaba esto y de repente ya un colega dice venga vente tal y entramos como quince personas dentro según entro se hace el silencio más absoluto y me empiezan a mirar y se empiezan a iluminar las caras y ya uno se me acerca para mí desconocido completamente y me dice ¿Robabragas? y se gira ¡Es Robabragas! ¡Os dije que volvería! ¡Exacto! y todo el mundo ¡Robabragas! y es el día que me aceptó la farándula por Robabragas Robabragas no pero con muy buena intención la gente como pero a mí eras como un héroe claro es origen de superhéroe evidentemente como viste que te aceptaba la farándula no lo negaste en ese momento las chicas me metaban a copas sujetándose la cinturilla a mí no no me cogerás fotos ese día sí hubo fotos esta era qué maravilla joder que te conozcan como Robabragas bien ahora más gente es tu sueño vamos a sacar el primer nombre vale no ha sido una maravilla es que no tengo palabras vale vale pues vamos a saco todos los que bueno puede salir cualquiera como André Carpio ¿André Carpio? ¿André Carpio? pero tiene fans en el público que la están señalando como si fuera André Carpio un aplauso para André Carpio André André se te ha venido la noche André prefería la muerte que me salía no he hecho trampas ¿eh André? sí sí qué tal qué vergüenza te apuntaste sí pero la cosa es que acaba de llegar justo acabo de entrar pues perfecto justo a tiempo muy bien ahora explica la anécdota entrecortada solo has escuchado el momento de Robabragas y un aplauso ¿a qué te dedicas? ¿es André o André? Andrea Andrea ¿es ponía Andrea? pero sí te juro que se lee pone Andrea sí lo pequeño cambio es Andrea Andrea pensaba que eras más exótica Andrea perdona no lo siento esto es que estáis acostumbrados pero para la gente es muy duro compartir estas historias por favor ¿a qué te dedicas Andrea? soy terapeuta ocupacional terapeuta ocupacional no sé ni decirlo tío nunca he visto a nadie no capaz de no estudiarlo sino no capaz de pronunciarlo terapeuta ocupacional ocupacional y ocupacional ¿qué quiere decir? ¿que lo haces durante un tiempo? o es no igual que no sé que ella no sé qué es ¿qué quiere decir? a ver es muy complicado no es o sea no crees que lo pueda entender ¿verdad? no no es que es para rehabilitar a personas que son que tienen al bajón que intentaba salvar vuestro programa entiendo que me estaba intentando hacer un favor vamos si quieres ¿tiene que ver tu anécdota con tu trabajo? no perfecto es paralítico free tu anécdota la que hemos salvado ¿has estado nunca en el Jazz Club? Andrea adelante cuéntanos tu ruina pues venga os la cuento no a ver este punto ya era difícil ya que me desplazaba hasta aquí es que estaba entre dos pero venga pues decidí hacer un viaje de supervivencia con Vero que está ahí y pues sobrevivisteis enhorabuena sobrevivimos en el principio ha ido bien pero Vero siempre quería hacer escaparse y hacer menos camino del que teníamos que hacer porque íbamos andando con mochilas entonces decidió una buena idea buena idea que era subirse vio un camino y dijo vamos por ahí que seguro que atajamos total que de repente yo me encuentro entre un montón de musgo aplastado que ya no era ni camino ni nada y cosas que teníamos que trepar y no éramos capaces de trepar bueno yo al menos no ella sí ¿pero dónde era esto? ¿esto dónde era? en Asturias yo me imaginaba un sitio quizás un poco más exótico creo que yo también claro trepar ¿cuál es el desafío de sobrevivir en Asturias? una vaca felicitosísima un helado no aplasteis más el musgo es que teníamos que sobrevivir con muy poco dinero creo que por los datos creo que estás hablando de Oviedo que vuestro desafío era sobrevivir con poco dinero claro entonces pues nada empezamos a trepar y había una vez que yo ya no podía trepar más porque era muy lejos y Vero coge y sube y decidí pues que claro que si subía ella tenía que subir yo total que cuando llegamos a subir arriba con lo que me costó no había camino así que teníamos que dar la vuelta y pues ¿pero qué había? o sea una vez subías ¿qué era? musgo ya no aplastado ya no había nada era como un metro cuadrado de musgo y lo veías desde arriba era un acantilado estábamos en un acantilado y todo lleno de musgo y ya pues no había camino llevabais móvil para hacer una selfie al menos no sé para aprovechar el viaje es que no teníamos batería no teníamos para cargar era de supervivencia ahora entiendo que debía ser jodido claro supervivencia te imagino que sí porque Vero está grabando el programa con el móvil que ya hay cinco cámaras aquí Vero por favor luego bueno luego comentaremos si ha explicado la verdad porque te estás destapando como una verdadera hija de puta en ese área y luego habrá alusiones porque de la misma manera que ella ha dicho dice ya que Vero había subido yo no podía quedarme tú podías haber dicho ya que Andrea no ha podido subir yo tampoco continúo ¿sabes? es como ella quería llegar al musgo quería caminar menos entonces quería bajar y vamos allá y total pues que había que bajar y como llevábamos una mochila de 12 kilos o así pues si me echaba para adelante me iba a caer porque era super empinado todo así que Vero me dijo quítate la mochila y la dejas arrastrar de momento Vero todo buenas ideas todo buenas ideas hay que es una compañera de puta madre si quieren sobrevivir esto lo vi en Jesús Calleja me parece sí pero la Bear Grylls de su barrio total que tiré la mochila y mi mochila empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas y además en vez de caer por la parte que estaba toda aplastada del musgo no aplastó un musgo nuevo por el otro lado pero como vueltas y vueltas o sea un atentado al musgo al infinito Interstellar estaba cayendo esa mochila casi casi sí total que luego pues tenía que ser yo así que intenté bajar o sea tú tenías que seguir el camino de esa mochila claro salta que no pasa nada salta ya pues no quedaba otra así que pues bajé y como no me caí así que me quedé estampada cuerpo tierra frente a los helechos así llenados helechos de repente qué bonito no los hemos visto venir entre tanto muy malos qué bonito precioso el final de Lost estampada contra los helechos podría ser la nueva novela de bonito ¿verdad? de Antonio Galas si tú lo ha ido sí sí yo aterrada de miedo mi amiga riéndose de mí no sabes ningún escritor Tomás esto esto ha sido la ruina ha sido que buscabas un escritor y no se te ha ocurrido el nombre de ninguno de anónimo Elvira Lindo Elvira Lindo Elvira Lindo eso es Elvira Lindo ha venido por supuesto sí sí está aquí está esperando está esperando nada nada y bueno pues ya conseguí bajar y entonces va Vero tira su mochila queda perfecta cae perfecta baja ella baja perfecta joder Vero como sabe total que llego a coger mi mochila que había dado muchas vueltas y pues cayó encima de una mierda una mierda aplastada ahora y era humana porque había un kleenex así que todo estaba aplastado mi teoría porque la gente iba a cagar ahí ¿era de Vero esa mierda? yo no la vi lo mismo era mierda de humano mierda de humano mierda de humano sí 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 hombre te está dando un ictus mierda de humano se quedó allí mierda de humano mierda de humano hasta aquí hemos llegado 14 programas mierda de humano y Vero cómo reaccionó a esa crisis pues riéndonos yo también ya al final ya qué haces ya te ríes al final pero tú lo sabías ¿verdad? tú veías la mierda desde que subíais hacia el musgo es como luego tírala ya tírala ya tírala ya ¿cómo baja alguien? ¿ves el papelito blanco allí? ¿cómo se baja estupenda por un barranco? porque ha dicho que bajaste como vamos como si fueras un elfo una ninja hombre mejor que yo y ahora la llamas mentirosa en un podcast cambia de amiga sangre ¿habéis hecho más viajes luego con Vero? no de momento no ¿cómo limpiaste aquello? no lo limpié era supervivencia a ver higiene y supervivencia no están reñidas nadie te iba a quitar el carnet de supervivencia en Asturias por limpiar la mochila se limpió la mierda al tercer día no cuenta ya cuando llegamos a un sitio bueno pero hasta que no llegamos pues a un sitio bueno ¿qué consideras un sitio bueno? Galicia pues creo que fue Madrid un aplauso Andrea es una maravilla muchas gracias gracias siguiente nombre siguiente nombre Gema Candela Gema Candela la mejor de los Candela ¿qué tal Gema? bienvenida gracias ¿Gema o Gemma? Gemma Gemma porque soy de Alicante entonces allí dijimos Gemma y no Gemma somos muy guays no no vale yo he oído de cretino perdón en general aquí todas las consonantes funcionan normal como son sí sí bien bien dad lo que prometen esas consonantes empezamos nuestra cultura incluso la B la Z de Madrid la Cedidia la Madrid y menos igual ahora iba a ponerme a rajar Gemma ¿a qué te dedicas? pues a una cosa a la que se dedica mucha gente soy periodista periodista bueno no tanta gente no te creas demasiada que la ha estudiado mucha gente que se dedica a un poco menos de hecho ahora mismo hago más comunicación que periodismo eso sí todo el mundo está embarcando o sea has hecho clickbait hasta para decir la profesión una cosa que se dedica mucha gente ¿quieres saber qué es? ¿hacéis esto de cuando hay un clickbait ponéis el ratón encima y veis la dirección de la página web porque a veces en la dirección de la página web está la respuesta yo miro replies y tardo mucho más que dando click pero no les daré las apostas no se engañan a vosotros por supuesto que no hombre ¿qué te crees? ¿a qué ámbito de la comunicación te dedicas? ¿de qué va la empresa? ¿de qué va? soy un experto ¿de qué va? pues a ver yo trabajo ¿paralíticos es algo de bajona? no es algo que sonará un poco friki seguramente bien yo trabajo en un sitio que se llama Scouts de España Scouts 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 un día Scouts toda la vida ¡eh! muy bien ¡ah! Scouts voy a Scouts no, no, no sin Voy no se dice Voy es Scouts ¿no se dice Voy? es Scouts ahora Scouts a secas Scouts porque es que el Scout y Voy Scout ¿no? porque Scouts sí ya está eso de Voy es de otros lados es de otros lados también es de otros lados fíjate que no es de aquí Scouts y tú llevas el medio de comunicación en plan hemos descubierto un nudo nuevo hay que como yo no sé hacer nudos lo de los cordones ya está bueno es que Messi por ejemplo claro ganándote el público esto nos pasará factura en la llamada ya lo sé ya lo sé que tenemos que volver ¿eh? ¿y de qué va tu ruina? cuéntanos ¿sobre esto? pues a ver llevo toda la semana pensando en que voy a contar digo pero no me va a tocar entonces bueno pues vaya la primera ruina y enos aquí Gemma quería hablar de perder bragas pero ya va a ser repetir un poco porque no te las roban las pierdes ahí lo dejo gracias vamos a ver puedes volver a tu sitio Gemma no hay más preguntas la has traído tú la has traído a Gemma su testigo señoría me gustaría hacer una pausa antes de que empieces con tu las pierdes ¿las has perdido tú alguna vez? sí bien ¿puedes? apunta a tres apunta a tres Tomás más tres Tomás más tres guau vaya noche ¿en qué contexto? bueno a ver en qué contexto imagínatelo no fue en el metro creo bueno ¿cuál es tu ruina? bueno tengo muchas preguntas y seguramente sean absurdas y todas inapropiadas no, no ¿de qué va tu ruina? de verdad esta no va de bragas bueno pues va de colarse en una fiesta bien muy bien es una chorrada muy grande de verdad bueno hay canciones de Mecano claro yo la tenía en la cabeza sí, sí, sí cuando me acordé dije qué guay pero bueno la idea quiero recordar que no fue mía porque pasó ya hace unos años tengo un amigo que es muy cabezota y cuando él se le mete en la cabeza que quiere hacer una cosa hay que hacerla sí o sí ya sé quién es como ahora de repente Santiago Aboscal entonces nada una noche salimos por Malasaña un grupito de gente y poco a poco la peña se fue marchando a casa y me había ido encabezonado con no es que hay que hacer algo guay porque siempre hacemos lo mismo nos podríamos colar en una fiesta yo claro donde ves opciones está ahí pues el Tupperware está el Penta no veo la opción de colarse en una fiesta pero bueno él encabezonaba te pareció bien y dijiste para adelante claro yo dije no veo que haya opción así que sí, sí, sí seguro que lo encontramos pero moralmente no te supuso ningún dilema no era más logístico era un problema logístico no porque además en mi casa se ha colado gente en mis fiestas y me ha parecido bien solo no me ha parecido bien cuando se coló mucha gente y la que organizó la fiesta se fue de casa y cuando llegué a mi casa había gente que no conocía y no estaba mi compañera de piso ah me he perdido cinco veces en esa frase no estoy invitado a esa fiesta de anécdota mi vida social no puede seguir el ritmo de esta anécdota vamos a dirías en la sede de Madrid Social ¿no? de repente hay mucha gente allí ¿cómo localizasteis una fiesta en la que colaros? pues íbamos por la calle y apareció la oportunidad vimos a gente en un balcón ahí como con su copa en la mano gritando tal como en un videojuego brillaba el balcón y es como esto se puede desbloquear ¿no? esto es como algo así esto hay algo allí hay algo allí sí, sí ambiente festero ambiente festero y justo estamos al lado del portal íbamos a unas chicas tocando el timbre con bolsas de venir del chino con bebida y tal entonces nos miramos mi amigo y yo y él me dijo para adentro vamos ahora o nunca y yo no no y pregunta chicas ¿váis a la fiesta? y así ¿subís con nosotras? y él ya estaba entrando bueno yo pensé claro si es como en mi casa porque yo entonces vivía en un piso muy grande éramos seis compañeros de piso y mi casa era gigante te podías colar sin ningún problema porque había espacio de sobra pero nada subimos con las chicas no tiene nada que ver el espacio con la seguridad pero yo creo que te puedes camuflar hay mucha gente hay muchos compañeros de piso posibles si se acerca alguien ¿no te acuerdas de la cara de tus compañeros de piso hostia de repente hay aquí un senegalés pues igual ya ya otra vez ¿qué no era esto? vuelve a Cataluña con tu racismo díjate Tomás que además esto la gente que está siguiendo la ruina esto era el pre-show o sea ni siquiera sabe para que veáis que me repito me voy a quitar un follar de esta noche dos dos pues nada subimos las escaleras con las chicas que iban hablando a su rollo y yo tío lo vamos a liar además no llevamos nada para beber o sea se nota se nota que no bebimos a esta fiesta venga que tira para arriba que puede ser muy guay yo venga y llegamos al piso abren la puerta y era un piso enano o sea es que entrabas te caías en el salón y estaba mismo la cocina y yo no vi ni habitación o sea creo que no había habitación sí y yo me quedo así y digo ¿qué hacemos? vamos a beber algo ¿de dónde? no sé vamos y llegamos a la cocina y el tío empieza a abrir armarios a abrir la nevera tu amigo es un ladrón es un gorrón es un saqueador el robabragas y yo tío le faltó poco le faltó poco acusando ahora hay que acusando de robar y nada yo estaba así mirando y aquí él venga a abrir y se acerca una chavala a la cocina y le salta a él perdona ¿dónde hay bebida? y yo por favor tío relájate porque nos van a pescar y se queda así la chavala se va sin contestarle y viene una tipa y nos pregunta a los dos pero mirándola a él una tipa una chica la que alquilábamos seguramente una inquilina sí sí la persona que vivía allí que de repente veía a alguien abriendo los cajones de su cocina sí 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 podemos llamarle por ejemplo por ejemplo entonces viene y pregunta ¿de parte de quién venís a la fiesta? ¿del novio? no es como oye a lo mejor hubiera colado no y mi amigo se queda así y dice no sé vengo con ella amigo cobarde amigo cobarde siempre siempre me gusta entonces perdón sí sí gracias gracias así que yo me quedé así no dije nada pasé por el salón todo el mundo mirándome me sentí como en Juego de Tronos el paseo de la vergüenza shame shame y yo así pasando hasta el final pero tampoco había mucho espacio era un piso muy pequeño y ya abro la puerta me largo me voy a la calle cagándome en el hijo de puta de mi amigo así esperándolo ¿pero tu amigo contigo? no ¿qué? 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 se quedó Edu eres un cabrón si me escuchas eres un cabrón nada se quedó aún sigue allí en ese piso se quedó a vivir nada y luego el tío bajó cabreado ¿por qué te has ido? hombre a ver Edu ¿había motivos? hombre ya pues le eché el paquete del siglo ni te despediste hiciste la de joven en el arbusto es que ya te vale encima que le llevas a la fiesta tú ahí alío le metiste a pobre Edu encima que abro los armarios y increpo a la gente para que me dé bebida así que pues nada estuvimos discutiendo un rato hasta que llegamos a una plaza había gente jugando al fútbol a las 4 de la mañana y mi amigo me dijo jugamos ¿no? y yo es muy de Edu como no se ha subido a contar la anécdota también porque no se pierde el clásico de Edu lo dejé jugando al fútbol me fui a mi casa cagándome en él y ya está y seguí siendo amigos ¿seguís siendo amigos? sí Edu está loco ¿no? no está bien Edu a las 4 de la mañana te encuentras una pachanga no va a salir nada bueno de esa pachanga bueno se encontró con otros locos ya está entre locos se entiende así que se quedó y yo me fui a mi casa hostia y seguís creando seguís viendo habéis ido a fiestas os ha enfriado la relación yo que sé ¿por qué eres amiga de Edu? es que no entendemos ninguna de las 30 personas que hay aquí bueno es una pregunta que me hago muchas veces aún no tengo respuesta sé que vas a decir que no pero podríamos ¿me quieres? joder quería recuperar este tercer follar como fuera la pregunta es ¿podemos llamar a Edu? vale vamos a llamar a Edu vamos a llamar a Edu vamos a llamar a Edu y Iggy pégale bronca tú solo pégale bronca pero vamos a pasar el marrón a ti ah vale vale digo hostia pero que ha venido de casa es que él también es amigo de Edu tiene el número llama a Edu y pégale bronca como no sé qué podemos decir somos la policía no porque llamamos desde tu móvil esto hace por lo menos 10-11 años creo 10-11 años él se acuerda lo habéis hablado ahora se acordará ahora se acordará si dice que no se acuerda es que se hace el loco más todavía más el loco bien vale os digo y hablas tú directamente llamamos con el nuestro sí a mí es que se me ha caído al principio no quería estar aquí en el suelo pero no me contestará si llamo desde el mío o sí supongo que sí a ver vamos a ver 6-7-5 imaginas ¿no? súper cabrón 6-5 3-5 sería el castigo perfecto y dos números más la protección de datos bien ¿no? y dos números más vamos a llamar ahora la ley me perdona vale empieza hablando tú no, no, no ¿sí? ¿sí? ¿edu? sí hola mira no me conoces pero te llamo por un tema de hace unos años ajá donde te colaste en una fiesta con Gemma y bueno queríamos aclarar algunas cosas porque yo vivía en ese piso y me he dado cuenta que faltan algunas cosas oh my god en concreto unas bravas de de la talla 36 también se nos ha dicho que luego acabaste jugando al fútbol a las 4 de la mañana sí para celebrar las finales de Champions hay que hacerlo con todo lo alto hay que darlo todo ¿no? bueno no la pregunta era había un jarrón ¿vale? y estaban las cenizas de de mi abuela y si las tienes tú me he dado cuenta hoy que no las tenía las necesitábamos por un tema sí debo decirte que es que las usamos para jugar al fútbol ese día esa noche ¿sabes? ah bueno entonces las usaron para jugar al fútbol es que era la celebración de la Champions y hay que entender que claro lo que ella hubiera querido vale vale entonces bien porque mi abuela era muy futbolera eh ¿tienes algún mensaje para Gemma Edu? no bueno que ella bien sabe quien tiene la culpa de todo se han caído las caretas de esta historia al fin Edu cuéntanos tu versión por favor porque tenemos la de Gemma y queremos saber la tuya no bueno mi versión es que Gemma ese día quería salir y como había un ambiente de Champions y tal vimos pues un ambiente festivo en un balcón decidimos esperar a que alguien saliera del piso para meternos en el bloque nos metimos en el piso como si fuéramos unos invitados más y después de habernos ya abimetizado con el ambiente a Gemma le dio el se cae un poco y decidió que era momento de irse no es lo que ha contado Gemma eh no es exactamente ¿de quien fue la idea de entrar en esa fiesta? no sé igual mixta igual bien bien poco a poco bien vamos rascando cositas aquí Edu eh y Gemma se fue porque porque se agobió porque sí y te dejó solo ahí en esa fiesta ¿no? sí joder justo cuando habíamos conseguido el momento de de horronear ya las copas ajá Gemma decidió pirarse en el mejor momento pero bueno bueno eh vamos a pero no le tienes en cuenta ¿no? la perdonas ¿no Edu? la perdono totalmente eh vamos a dar un nada una réplica a Gemma si quieres matizar lo que ha dicho Edu porque es lo contrario lo que ha explicado ella ahora ahora vas a escuchar a Gemma mentiroso yo contaría la historia una tercera vez para estar seguros de lo que ocurrió Edu eh muchas gracias por prestarse a la broma esta eh y nada que sigas jugando mucho de madrugada con yonkis por la calle muchas gracias un aplauso para Edu un aplauso para Gemma también gracias claro yo no sé si esto a lo mejor es tradicional aquí en Madrid como de jugar a las 4 de la mañana eran los dos últimos números que me he fijado Alejandro Herrerín Alejandro Herrerín que venga por favor ¿ha venido? ¿ha venido? ha venido bueno hay alguien levantando ha venido Alejandro un poco de brío ¿sabes? sin parsimonia Alejandro perdón pero eh ¿qué tal? he visto que le ha hecho más ilusión a tu colega que a ti salir sí seguro sí 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 nada no me hace nada de ilusión hombre joder tampoco esto ¿no? no 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 joder huele esa ruina desde la calle por favor cuenta ya esa ruina o sea estar aquí ya es una ruina ¿a qué te dedicas? soy periodista también periodista también sí ¿en activo? o bueno o no va trabajando de vez en cuando pasivo también sí ok periodista pasivo ¿se puede decir donde curras? sí en curro la sexta en la sexta bien periodista pasivo ha habido silencio oye ¿se puede decir el programa? sí claro que sí pues dilo en la sexta columna en la sexta columna es del que menos mola ¿no? no es hostia pues yo ¿está Pastor o el otro? ¿o el marido? ¿o el otro? ¿el otro quién es? Ferreras Ferreras no 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 vale estás en el que no mola bien ¿de qué va la sexta columna? yo no sé qué es oye cuéntanos lo de neutral ¿el qué? porque esto huele a bueno se va no te voy a poner yo te lo cuento sí vale ¿qué has descubierto como periodista incisiva? ¿es una exclusiva tuya? nada nada la verdad es que se me da fatal hombre joder tío no te vendas así tampoco vale vale pues igual te pueden pichar para naros podría podrirme ya en realidad hombre no has hecho nada que digas mira esto lo descubrí yo no sé no bien interesantísimo lo que estás contando ¿de qué va tu ruina? ¿va dedicada a o sea dedicada? pues ¿va dedicada a alguien? ¿quieres dedicar esta ruina? ojalá ojalá pero no 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 tienes a nadie que dedicarse a no no va cuéntanos cuéntanos ¿de qué va tu ruina? la verdad es que me ha costado mucho decidir porque no tenía ninguna y me parece bastante mala la que tengo pero bueno habrá indulgencia por nuestra parte no te preocupes pero con mis huevos voy a contarla sí sí pero espero que por lo menos haga un poco de gracia pues fue una noche la que salí con mis colegas y hubo una gran decisión nada más empezar la noche que era beber seis chupitos en menos de dos minutos si no si te los bebías antes de dos minutos te salía gratis ¿cuántos años tienes Alejandro? perdóname pero creo que puede ser relevante para la historia pocos ¿y esto en la redacción de la sexta? sí sí justo la noche de las elecciones la idea fue de Ferreras hasta allí salió lo del impactómetro y todas las movidas tenía una idea tenía una idea y nada pues gané obviamente bueno obviamente no tan obviamente para nosotros no sabemos con quién competías bueno en realidad no sé si gané menos bebí te sentiste ganador está bien sí sí y no recuerdo nada más ¿te recuerdas ganar? elige tu propia ruina claro tengo tengo varios flashes de esa noche uno es estar en la puerta de un garito y diciéndome el puerta pagues lo que pagues no vas a entrar ni de coña pero cuánto le habías ofrecido yo solo recuerdo tener muchos billetes en la mano tú no has tenido muchos billetes en la mano en tu vida me gusta porque pagues lo que pagues no vas a entrar en tu vida no es una primera interacción ya viene pagues lo que pagues señor jeque vamos a cerrarlo aquí vamos a cerrarlo aquí el problema el problema es que no sé qué hay antes o sea la conversación que tuve con él seguramente sería mucho más graciosa pero no me dejo entrar el siguiente flash que tengo es volver al garito donde me habían los chupitos no sé por qué me dejaron entrar en ese vale no sé cuánto pagué claro no sé supongo que teniendo la misma idea que darme seis chupitos en menos de dos minutos también era volverme a entrar y el siguiente flash que tengo es entrar por la puerta de mi casa entonces ahí te dejaron entrar bien ahí me dejé entrar yo mismo conseguí abrir la puerta y ya no recuerdo nada más hasta la mañana siguiente que me levanto claro resaca todo mal porque no recordaba nada pero levanto la sábana y me veo con el pijama metido en la cama y dije he triunfado o sea hoy o sea tomás apúntale uno a Alejandro Alejandro seis a mi calegos me ha parecido triste a mí sí señor el verano el verano del pijama estar en tu cama con el pijama y no estar en la cama de otra persona que no conoces es una pero eso es lo que es triunfar ¿no? estar en la cama de otra persona no la tuya con pijama si no te acuerdas y es tu cultura hay que respetarla Alejandro muchas gracias y un aplauso para Alejandro por favor vale vale entiendo que sigue ¿no? sigue la mi nota sí ya acaba ¿quién te puso el pijama? igual si triunfaste claro no no entonces yo me levanto porque tenía que ir a currar y ¿a la sexta? no 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 curraba a la sexta todavía ¿telecinco? tú sígueme el rollo sí sí era telecinco y nada entonces me voy voy a la cocina porque vivo con mis padres y le digo a mi madre oye que me tengo que ir a currar rápido ¿me puedes hacer algo de comer? y me voy una pequeñita pausa es que aquí claro te nos has dado cuatro cosas vamos a ver no quiero entorpecer la historia o sea ¿vivías con tus padres? después de la anécdota no voy a tener un punto más tampoco vale pero vivías con tus padres de repente te ves con pijama y dices ¿he follado esta noche? no 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 lo he follado era he llegado a casa estoy en mi cama con el pijama no he muerto ahora lo entiendo entonces le pidas a tu madre que te haga algo rápido de comer sí ella no contesta solo me dice siéntate lógicamente claro pero claro yo pensé bueno tampoco es tranzas es algo que te puede decir tu madre sí no pasa nada me he descansado entonces como como tranquilamente y digo bueno me voy a trabajar entonces mi madre me para en la puerta y me dice ni de coña o sea no vas a coger el coche ¿cómo vas? yo pensé voy bien yo creo que voy bien entonces me dice te llevo yo vamos en el coche todo el rato que estuvimos desde que salimos de casa hasta que estábamos llegando a donde curraba completamente en silencio sí súper tenso y cuando para para bajarme me dice no me creo lo que me hiciste ayer pero te quiero no 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 te quiero porque eres mi hijo oye oye claro el problema es que yo no supe qué responder porque no me acordaba de nada claro yo dije lo siento me dijo no me vale entonces yo dije bueno pues me la voy a jugar y voy a preguntarle qué pasó entonces eso hizo que se cabrease más en plan y ya ni te acuerdas de lo que pasó entonces debe ser yo pienso que ahora hipótesis A o sea no lo sabemos no lo sabemos lo que pasó no 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 me quise o sea la movida es que yo yo creo que llegué a mi casa bien no yo bien o yo bien no pues crees más siguiente hipótesis bien dentro de pie y abrir la puerta si eso es considerarse bien sí si eso es como vale sí y yo creo que cuando fui a agacharme a desabrocharme los zapatos literal morí o sea muerto más literal no 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 literal no como periodista haces un uso de la palabra literal hay que empezar a usar bien la palabra literal y entonces a lo mejor la hipótesis 1 es esa te he hecho reanimación claro me salvó la vida te puso el pijama entonces le debo muchísimo más claro no y la cosa es que mi madre debió oír un golpe no sé si fue porque se me cayó algo o porque yo me caí al suelo con la cabeza entonces claro con la cabeza seguramente entonces fue ella quien en mi propio cuarto me desnudó me puso el pijama me metió en la cama a mí me sirve como apuntar para apuntarme esta es la hipótesis 1 no 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 hay más no hay más la sexta columna está trabajando en un especial sobre sobre esto por el momento vamos a ver qué dice neutral sobre esto a ver si hay doble check es esto o sea fue el el pasar de he conseguido llegar a mi casa todo bien a ha sido todo mal en un segundo y encima tengo que trabajar toda la tarde pero perdona igual yo la he liado mucho en mi casa pero tampoco me parece o sea tu madre nunca has contrastado con ella de verdad que pasó porque te veo muy enfadada y hombre por ponerme pijama es que esa noche salió otra vez ¿cómo? vale estamos hablando de un problema tendríamos un problema Alejandro eh ¿cuánto? ya lo he vivido suficiente señor Alejandro Alejandro ¿cuánto hace de esto? eh 12 horas o sea me ha destino mi madre hoy para venir aquí lo digo por un tema eh sé que me vas a decir que no sí, sí, sí ya lo has pedido ya que no ¿no? pero podríamos llamar a tu madre y corroborar como periodista ni de coña deberías estar a favor de llamar a tu madre y corroborar ni de coña ni de coña ¿verdad? bueno, no sé había que intentarlo oye que si quieres quedar como un cobarde o sea hostias o sea pero o sea no lo hago por mí porque a mí me da igual estoy ya aquí ya lo he contado es más por el por la vergüenza de mi madre ¿sabes? ya le he ya ha sufrido bastante que no parezca tampoco que nos reímos de ella de un grupo desconocido yo creo que levantar a una persona de 20 años del suelo desnudar le poner el pijama como periodista ¿no tienes el teléfono de algún famoso que podamos llamar como sustitución de tu madre? el no o sea que sí ¿quieres el teléfono de Ferreras? no es el no que ha sonado más así por supuesto que lo tiene no de hecho se llama Ferreras Pastor el apellido Alejandro Ferreras Pastor es mi padre un aplauso muy fuerte para Alejandro muchas gracias una más vamos con la última de la noche va a ver quién viene a contarnos cosas el agraciado es Francisco Javier Rellero Remero Remero ah no Rellero Rellero pero caballero por favor no me habían humillado tanto en mi vida Tomás te llaman Francisco Javier como te llaman es suficiente con eso es suficiente porque es tu nombre somos agriciosísimos queremos llamarte como te llaman la gente Javi ¿qué tal Javi? ¿cómo estás? ¿a qué te dedicas Javi? bueno a qué me he dedicado hasta hoy ¿no? porque después de la ruina igual bien bien pinta bien ¿a qué te has dedicado hasta hoy? hasta hace unas horas bueno pues tenía un taller de bicis hasta hace un rato por lo menos ha venido muy fuerte la bici a Madrid ¿no? los últimos años es como bueno sí hay cada vez más bicis lo que pasa que la mayoría reparten comida en vez de ir a su trabajo bueno igual porque su trabajo pero esto se ha convertido en la sexta columna de repente Javi tienes la mezcla perfecta de mirada de loco y discurso de loco hay que optar por una de las dos o la juegas a uy puedo brotar en cualquier momento con un discurso normal o haces cosas cuéntanos aparta los tercios si no por si acaso uy 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 por lo menos sabes guau dale dale de qué va tu ruina bueno pues hace como 5 años o así que abrí el taller de bicis y pues bueno al taller de bicis te puede entrar cualquier bici ¿no? y de repente pero cualquiera cualquiera Javier he oído hablar de esas bicis que entran sin preguntar bueno y de repente pues aparece como el Ferrari de las bicis ¿cuál sería el Ferrari de las bicis? pues una bici de doble suspensión de estas de de doble suspensión no de 3.000 pavos para arriba o sea que la ves y ya tiemblas dices como toque un tornillo de esto lo parto ¿sí? a ver no da mucha confianza en un taller que tengan esa actitud cuando entran una bici así wow uy esta bici es demasiado para mí el negocio es tuyo ¿no? sí y aún crees que te pueden echar de lo que cuentas el cierre hay que echarlo vale y entonces ¿entra el Ferrari de las bicis? acompañado por alguien imagino ¿no? sí bueno entra con el cliente con su bici dice bueno esta es la bici le tengo mucho cariño que resulta que bueno que quería hacer una revisión yo no había visto una bici de esas no había tocado una bici de esas todavía en mi vida o sea un tío autodidacta voy a preguntar desde la ignorancia ¿vale? y él te va a responder desde la ignorancia también está claro que es el mayor inútil que ha tocado una bici en la historia de Madrid pero que a ver a ver o sea me imagino o sea ¿cómo era esa bici que no era como que tenía ruedas cuadradas era lo que tenía dos pisos me gustaría verte vente con esa bici a ver cómo le quitas la rueda o cómo le no, no, claro, claro no, no, no o sea vaya, eh mi punto débil podríamos llamar te ha tabaneado bien, eh podríamos llamar a quien tiene la bici y cambiamos la rueda entre todos a ver si pero quiero decir cambiada una rueda cambiada a todas ¿no? sí, sí claro, desde luego imponía era una rueda que imponía las bicis de doble suspensión tienen como mucho rodamiento un entremonente me lo imagino era como un programa de MTV ¿sabes? como haciendo planos a la bici tiene varios rodamientos vamos a tener que cambiar esta rueda total que no te atrevías a tocarla mucho como profesional que eres yo tenía un mecánico que había contratado y venía el tío sabía mucho llamaste a otro porque tú no te veías ¿no? no, porque buen empresario claro entonces tenía un compañero que sí que sabía todo no había problema entonces pues se pone a rodar la bici y dice bueno, hay que llamar al cliente que este rodamiento está mal entonces llama al cliente y dice oye, hay que cambiar este rodamiento y dice el cliente vale, vale, ningún problema a los 10 segundos le veo dando martillazos al cuadro de la bici al Ferrari de la bici ¿eh? como es fácil cambiar le veo dando martillazos a la pieza de la bici y bueno y la pintura del cuadro desconchado bueno, bueno o sea, una cosa yo ya haciendo pues eso hacía que no hacía la señal de la cruz desde el colegio y ya ese día me la hice como 5 o 6 veces ya diciendo me han traído una bici súper cara la acabas de desconchar los rodamientos de la bici entran como súper prietos este entraba ya a mano o sea, tenía holgura lo podías meter y sacar tranquilamente bueno también dice al cliente oye, habría que hacer el mantenimiento de amortiguador yo no había hecho un mantenimiento de amortiguador en mi vida pero vamos a ver ¿qué has hecho? ¿qué habías hecho en la tienda hasta ese momento? bueno poner timbres eres de bici mal tienes bici mal y te va bien bueno, había hecho de todo pero eso no, de todo no por lo menos hay dos cosas que no habías hecho nunca ¿cuándo llegaba la llamada al cliente para decir hay que llevar esta bici al desguace? ¿en qué momento llegaba? bueno todavía esa llamada yo siempre siempre se intenta alargar siempre cuando tienes que dar la última solución la intentas posponer todo lo que puedes ¿no? entonces bueno empieza con el amortiguador le hace el mantenimiento al amortiguador de repente el amortiguador se hincha y pierde el aire y tampoco tampoco funciona y bueno yo diciendo ya tengo el Ferrari este ya mirando precios de la bici digo pues esta bici vale vale palmao 3000 euros así solo con un cliente no preguntaste en ningún momento a tu compañero de que cojones estás haciendo despedido estás rompiendo bicis dabas por sentado que voy a tener que comprar en el momento todos los martillazos claro no es que era un chaval que siempre que venía siempre se oían muchos ruidos las radiales o sea era M.A. Barracus era el cabrón era el mecánico de bicis de Frankenstein o sea estaba acostumbrado a hacer mucho ruido no le preguntaste y fuiste no yo confiaba era el segundo día que estaba el chaval trabajando me dijo si si yo se arreglar todas las bicis y dije perfecto perdona hay que vuelvo a interrumpirte pero has dicho siempre que venía solo había venido una vez antes siempre que venía hacía ruido la radial el primer día fue un escándalo la segunda vez que venía siempre que estuvo arreglando bicis hasta que ya dije mira tío en tu casa que fue esa misma tarde no duró más la verdad porque al final siempre hay que darle oportunidades ¿pero qué hizo el día que le despediste? bueno el martillo ese se comió una bici bueno es que todavía no he terminado la ruina claro perdón 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 entonces bueno el caso que el amortiguador tampoco funcionaba entonces pues me pongo digo bueno ya le hemos roto la pieza está la bici desconchada el amortiguador no funciona me pongo a buscar por Wallapop y encuentro precisamente un cuadro de esa bici perfecto con el amortiguador digo bueno dos por uno seiscientos euros digo en vez de tres mil seiscientos no está mal bueno tampoco ha salido tan tan cara la cosa quedo yendo a Wallapop siempre bueno es garantía de calidad de lo que te vayan a traer entonces voy a Wallapop quedo con el tío en plan que la han de sí el cuadro sí sí me hace mucha ilusión tener esta bici y es el mismo que te trajo la bici te imaginas y el caso que le compro el cuadro seiscientos euros cuadro de amortiguador digo vale tengo la pieza de amortiguador y llamo al cliente y le digo mira es que el amortiguador tiene un problema y hay que mandarlo al servicio técnico pero no te preocupes porque yo te presto el de mi bici y de momento pues tiras con él hasta que venga el servicio técnico te presto yo el de mi bici y así no hay ningún problema así me lo has visto entendido como tenemos la misma bici no te preocupes estás en buenas manos y tal entonces no le cambio la pieza del desconchado esa que entraba el rodamiento así solo y llega el viernes le entrego la bici y se va con su bici con mi amortiguador y yo me quedo la pieza de por si acaso ¿no? ¿todo bien? me he perdido un poco no te voy a engañar pero más o menos estoy ahí ¿está claro o no? sí, sí bueno yo tengo la pieza de por si acaso que todavía no se ha cambiado no está muy claro pero no queremos volver atrás te has dado tu pieza y tú te has quedado una pieza estropeada no, no yo tengo la pieza nueva por si acaso le he dado la ah, la chunga la estropeada entonces el caso que aparece el martes el cliente sin la bici una cara así muy áspera y con un maletín una cara áspera y le digo le tocaste le digo que inapropiado le digo le digo ¿qué tal? y me dice mal y digo ¿y eso? y dice que me han robado la bici vamos a ver vamos a ver no, no, no no, no qué profesional qué gran profesional un médico eso no lo puede hacer pero o sea fue la vez fue la vez que mejor he dormido al día siguiente voy a dormir yo de oírlo pero no es una ruina bueno es una ruina hasta ese momento hasta ese momento es una ruina con final feliz ¿qué porcentaje de posibilidades crees tú que la robara al mecánico? hubiera hecho mucho ruido tenía una radial recordemos que no la había pensado pero pero no no era una bici que alguien la vio y dijo un Ferrari me la llevo claro es verdad que como anécdota no es una ruina hasta que la gente vea y no vaya a ir a tu tienda ni de coña ni de coña un experto es alguien que ha cometido todos los errores en un mismo campo entonces yo ya los he cometido pero y en una misma tarde en tu casa fue un dos por uno pero sí ahora ya eso no pasa entonces que tienes la pieza esa hora bueno yo qué sé bueno me monté una bici claro vino el amortiguador para ti sí sabes hacerlo no al final al final con todas esas piezas me hice una bici para mí y gracias a eso tuve una bici buena y ya sabía hacer todo vamos a ver es que no es muy ruina pero me está poniendo buen humor la anécdota entiendo tienes una tienda de bicis de reparación y no tenías una bici buena hasta ese momento no no había visto una bici antes nunca gracias a la desgracia pero tú tienes un podcast de ruinas y tampoco tienes una ruina buena no es broma y va todo bien en casa el herrero cuchillo de palo eso es así vale ¿cómo se llama tu empresa? de caldón la caja de comentarios de caldón sería precioso no vaya esa de caldón ahora de repente esto es empiezas a trabajar y pues poco a poco claro no empieza y al principio no tenía ni herramientas claro pero sí joder es que no quiero seguir pero abres una puta tienda de bicis y no tienes herramientas pero es inspiracional es inspiracional es como con mis propias manos empecé y creó un imperio es el Steve ahora he abierto un aeropuerto he abierto un aeropuerto no tenemos ninguna pieza ahora mismo pero vamos poco a poco pero hay un tío que hace mucho ruido pero conozco conozco una zapata sí, sí, sí un aplauso bueno, vamos a votar ya hemos cambiado el sistema de voto para hoy que es que te vas a tener que mojar tú ¿de acuerdo? porque cada uno va a elegir una Tomás y yo y tú vas a desempatar y vas a elegir quién gana esta noche vale, perfecto ¿vale? Tomás, ¿tú lo tienes claro o no? ah, bueno, sí, el repaso ha subido Andrea con su viaje de supervivencia a Asturias tiró una mochila encima de una mierda con un Kleenex humana una mierda humana humana Gemma se coló en una fiesta aunque Edu piensa lo contrario Alejandro con la hipótesis de que su madre lo tuvo que vestir y Javi con su taller de bicicletas hombre, no es taller de bicicletas es lo único que había claro las comillas miran en taller correcto no hemos llegado a tiempo ¿verdad? sí, sí, sí Tomás, ¿tú tienes claro quién quién gana para ti? a ver yo por por la disparidad de opiniones creo que Gemma Gemma colarse a una fiesta y con la llamada de Edu me ha parecido vale yo voto yo votaría por por Alejandro y los seis chupitos porque me gusta que es una ruina abierta como elige tu propia ruina no sabes no sabes cada uno elige lo que quiera vale y tengo que elegir entre las dos tú hubieras dicho otra no, no, no me parecen bien las que estoy de acuerdo con que han sido dos muy buenas lo que pasa es que la de Alejandro descansa sobre la imaginación claro no es tan rigurosa y de la otra todo lo contrario tenemos varias versiones con lo cual para mí premiada Gema pues un abrazo para Gema que venga al escenario por favor que venga ¿se ha ayudado? Gema ven Gema por favor ganadora de la ruina 14 encima Tomás tiene un regalo para ti hay regalo de la ruina hay regalo como mejor regalo del chino envuelto correcto mira que bonito que es que es un regalo del chino envuelto con papel del media mar sí genial hay que reutilizar que sí que sí caliente siento que tú sí que eres tonto perdón perdón sabes que igual me han quitado el precio y entonces sí que veréis que soy muy tonto porque igual no vale lo que hemos pagado es para ti ábrelo y me gustaría que cuando estuviera abierto describieras lo que es ¿qué te parece? ¿estás nerviosa Gema? este galardón no sé qué es esto a ver un torero haciendo escultura de porque hay gente que lo oye por la radio y entonces no lo va a entender una escultura de un torero con su capote al viento hincando una rodilla en el suelo muy bonito no es bonito no es bonito y mira yo también te he traído oh las bragas para ti Gema mira mira se cierra el círculo por las que perdí gracias efectivamente están lavadas están para ti muchas gracias Gema ganadora de la ruina de hoy muchas gracias un gran aplauso también para la sala superlativo para congernos un aplauso para vosotros Tomás Puentes Ignacio Tantaur muchas gracias por venir gracias gracias